¿Por qué te encontré en mi camino si no ha de ser mío tu fiel corazón? ¿Por qué lo ha dispuesto el destino si vivo implorándote un poco de amor? ¿Por qué has de ser en mi vida jamás preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida A este amargo sufrí ¿Por qué has de ser en mi vida jamás preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida A este amargo sufrí ¿Por qué has de ser en mi vida jamás preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios El amor de Dios ... ¡Gracias!